primer concurso distrital de cuento e ilustración para personas con discapacidad auditiva cognitiva y visual del 29 de junio al 23 de agosto 2020 personas en condición de discapacidad que residen en bogotá podrán participar en la primera versión del concurso de cuento e ilustración sin barreras un certamen para que personas sordas ciegas o con discapacidad intelectual se animen a contar cuentos bogotá junio 2020 por primera vez en bogotá llega un concurso de cuento para personas con discapacidad visual auditiva o intelectual el concurso organizado por la fundación fahrenheit 451 con el apoyo de la secretaría de cultura de bogotá y el instituto distrital de las artes busca crear un espacio para descubrir difundir y reconocer las diferentes voces de las personas con discapacidad visual auditiva cognitiva que viven en la capital favoreciendo la transmisión de historias y saberes entre su familia y comunidad el concurso iniciará el 29 de junio y finalizará el 23 de agosto 2020 durante este tiempo se editarán 30 talleres virtuales gratuitos de escritura creativa con el fin de darles bases narrativas a todos aquellos interesados en participar cómo funciona el concurso tendrá tres categorías los participantes con discapacidad visual o intelectual participarán con un cuento escrito ya sea digital o a mano con una extensión mayor a media página y máximo de tres páginas los participantes con discapacidad auditiva participarán en la categoría de lengua de señas contando un cuento por medio de un vídeo de máximo cinco minutos la categoría será de ilustración podrán participar personas con cualquiera de las discapacidades mencionadas y la ilustración podrá ser de temática libre realizada con cualquier técnica los concursantes deberán ser mayores de 14 años y residir en bogotá cada persona podrá participar en una sola categoría el tema de los cuentos es libre y la evaluación se hará a través de dos jurados expertos en el tema de las artes que a su vez cuentan con alguna discapacidad así se entregarán los siguientes premios cuento escrito población con discapacidad visual premio de un millón doscientos mil pesos cuento escrito población con discapacidad intelectual premio de un millón doscientos mil pesos cuento en lengua de señas población sorda premio de un millón doscientos mil pesos ilustración contrato por prestación de servicios por valor de un millón doscientos mil pesos para hacer las ilustraciones de las tres historias ganadoras en las otras categorías para conocer más sobre el concurso de los talleres visita la página www.sinbarreras.co o escríbenos al correo info arroba sin barreras punto ceo quién es la entidad organizadora del proyecto fundación fahrenheit 451 la fundación fahrenheit 451 es una organización sin ánimo de lucro que ha centrado su trabajo en la creación y gestión de proyectos culturales enfocados desde la literatura como una herramienta de transformación social de esta manera la fundación ha trabajado desde 2006 con diferentes poblaciones en áreas afines a la literatura y las humanidades personas privadas de la libertad personas en condición de discapacidad víctimas de reclutamiento forzado y personas mayores entre otras en 14 años de trabajo la fundación fahrenheit 451 ha obtenido importantes reconocimientos a nivel digital y nacional destacándose en cada uno de sus proyectos por permitir a poblaciones habitualmente ignoradas convertirse en narradoras de su propia historia www.fundacion451.com un 건� un un Gracias.